El Padre, el Hijo y el Santo Amén. 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 el mundo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que te volví a la tierra como en el cielo, damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos confeden, no nos crezca la tentación, y no nos crezca el mal, amén. Dios te salve, María, y llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu vientre Jesús, Dios te salve, María, y llena eres de gracia, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu vientre Jesús, Dios te salve, María, y llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu vientre Jesús, Amén. Oh corazón divino del Espíritu, dignito de la adoración de los pobres y de los ángeles, oh corazón divino del Espíritu, verdaderamente amado, dignito de ser adorado por tu infinita alabanza, poder por ser fuerte de todos los hijos de él, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto en que el mar, que agrada toda la santísima felicidad, y entre todas las criaturas, con corazón divino del Espíritu, yo profundo divino del Espíritu, profundo divino del Espíritu, con todo el Espíritu del Espíritu, de mi pobre corazón, yo te alabo, yo te ofrezco las alabanzas todas, de las amantes, de las amantes, de las fieles, y de todas, de la esponja celestial, todas las que te puedo, puedes dar el corazón de tu alma, amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos contigo, sagrado corazón de Jesús, en vos contigo, sagrado corazón de Jesús, en vos contigo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Amén. Amén.